Hola que tal amigos de TV Local, bienvenidos al segundo episodio de Destacados, en este programa entrevistamos a personas que están haciendo algo por mejorar nuestro entorno social aquí en Cuauhtepec, para este episodio visitamos a una organización que fomenta la lectura, ofrece un espacio para la actividad cultural y realiza un gran evento aquí en esta zona de la ciudad, hago referencia a la feria de libro en Cuauhtepec. Gracias por ver el video. Nos reunimos con algunos organizadores de este evento y miembros de esta organización, así que vamos a conocernos. Hola, mi nombre es Guadalupe Beverly Hernández Salinas y pertenezco al colectivo La Feria de Libro en Cuauhtepec, el cual estamos recomendando la lectura, pero también pertenezco al grupo Los Amigos del Árbol, el cual estamos haciendo actividades culturales y ambientales en la sierra de Guadalupe. Recuerden que necesitamos todos tomar conciencia que se requiere cuidar al planeta y por medio de la lectura también se puede. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Esperanza Maldonado Rodríguez, pertenezco al colectivo Los Amigos del Árbol y también a la Feria de Libro Cuauhtepec y soy voluntaria de incendios forestales. Hola, mi nombre es Tania Holguín Ceja y estoy iniciando en el colectivo La Feria de Libro en Cuauhtepec. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Armando Soto, soy parte del colectivo Glifo de Cuauhtepec y formo parte del comité de organización de La Feria de Libro en Cuauhtepec desde su primera edición. Hola, mi nombre es Ignacio. Yo pertenezco al colectivo La Feria de Libro en Cuauhtepec, al colectivo Los Amigos del Árbol y al colectivo Corazón de la Montaña. En el colectivo La Feria de Libro de Cuauhtepec, ahí actuamos como un poco expositores, dando charlas acerca de la importancia de leer, de la importancia que tiene el hecho de que el padre de familia se involucre con sus hijos en el hábito de la lectura. Y también mostramos alguna pequeña expo sobre fotografías de lo que es La Sierra de Guadalupe y en algún otro momento de la programación de La Feria, también hablamos acerca de todos los beneficios de todos los servicios ambientales que nos ofrece La Sierra de Guadalupe, así como hablamos acerca de su problemática y desde luego de las diversas actividades que estamos realizando como Feria de Libro de Cuauhtepec y como Los Amigos del Árbol y Corazón de la Montaña. ¿Qué tal? Soy Filiberto Ramírez Díaz. Participo desde inicios en la Feria de Libro en Cuauhtepec. Pues prácticamente colaboramos en toda la organización de la Feria de Libro. Hola, yo soy Frumencio Segura Miranda. Participo en la Feria de Libro de Cuauhtepec. También participo en la Asociación Civil Netolitequio. Doy talleres de lectura a niños sobre todo. Tengo una papelería, la papelería ICC, y me gusta la lectura. Ellos nos platicaron cuánto tiempo tiene y cómo surgió la idea de formar esta organización. La Feria ya lleva siete años. Bueno, son siete, pero como un año se juntaron dos ferias, por eso llevamos tal. En la octava. Bueno, esta idea se conformó precisamente con un grupo que se llama Círculo de Intelectuales Liberales, que estaban preocupados porque aquí al norte de la Ciudad de México, o sea, Cuauhtepec, no viene mucha propaganda de lectura y querían hacer una feria aquí en Cuauhtepec. Y una vez hablaron en la Feria del Zócalo con Pac Ignacio Taibo que si se podía. Y nos dice, ¿y ustedes quién les da dinero para que lo haga? Dice, no, nadie nos da. Nosotros la hacemos, sale de nuestros bolsillos. Y eso le impactó a Pac, y ya hizo ahí sus contactos, dale una cita a estos muchachos. Y sí, con mucho entusiasmo vino a apoyarnos aquí a hacer la feria. Nos reunimos estas personas, que fue Víctor Tamaño, Fernando Sierra, Lumi Escamilla, y dice, no, vamos a armarla, vamos a juntar a los demás colectivos. Y entonces, ya dice, no, pues yo conozco a Libros Olaf, y ya le llamamos a Philly. Philly le habló a Sirena, que es de otro colectivo, y así se fue haciendo la cadenita, y ya conformamos la feria. Pero sí hubo convocatoria, hubo una convocatoria que lanzaron a internet, porque yo la vi. Ah, ya. Y ya lo citaron en la UACM, con Cuauhtemo. Con Cuauhtemo, con los... El equipo comunitario Cuauhtepec, también me incorporé yo como grifo de Cuauhtepec. La idea de reunirnos era para plantear los objetivos y empezar a redondear cómo se iba a llevar a cabo esta feria, dónde, bajo qué condiciones, saber qué teníamos a favor, qué factores en contra, y entre todos tratar de sumar opiniones y propuestas para levantar este proyecto en su primera edición. Afortunadamente ya se han realizado ocho ediciones de la feria del libro en Cuauhtepec, pero formar este proyecto no fue nada fácil, y tuvieron que enfrentar varios retos. Pues el primero fue la logística, ¿no? Porque no se tenía logística. Recuerdo que tenían un templetito que nos prestaron, y creo que Hilario Mata prestó el templetito. No, fue este... Ulises. No, Alejandro. Alejandro. Pero era de Hilario. Bueno, Alejandro, Alejandro, un holasco, prestó el templete. Y este... No había más que eso, y unas cuantas sillas. Pero sobre todo antes tuvimos que haber decidido dónde. No teníamos un lugar. Y hacer la convocatoria de los libreros. ¿Quiénes iban a exponer? ¿Qué íbamos a vender? ¿Quiénes iban a estar? ¿Cómo íbamos a llenar este escenario principal? Sí, la iniciativa de hecho fue bastante entusiasta por parte de nosotros, pero de repente sí hubo algunas voces que decían, y bueno, yo también lo experimenté con la librería, que decían, una feria de libro no funciona aquí. No va a funcionar. Pero eso no impidió que siguiéramos. Y primero decidimos dónde se iba a hacer. Y dijimos, pues en el jardín de madera. ¿No? Fue eso. Y con eso ya después empezó a buscar precisamente la logística, cómo distribuirnos en el jardín, con qué recursos, cada quien. Porque definitivamente, aunque ha sido así cada año, el primer año sí fue bastante improvisado, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Fue un poco de incertidumbre por saber qué es lo que iba a suceder, pero fue bien recibida la feria desde el primer año. Bueno, hay un antecedente, porque si bien el CIL, que fueron los que propusieron la feria de libro, consideramos nosotros que el trabajo que se ha hecho con el equipo comunitario, precisamente, que empezó a trabajar desde 2008, con ellos empezamos a integrarnos en diferentes personas. Y aunque no fue propiamente un resultado directo del equipo comunitario, eso permitió que varias personas y varios colectivos nos agrupáramos para poder conformar lo que ya después ha sido la feria de libro, ¿no? Cada año se incorporan diferentes personas y diferentes colectivos, pero ha sido la suma de varias personas. Además de que... Con el objetivo de acercar diferentes propuestas, ya sea de editoriales o libreros, que nos pudieran traer varias opciones de costos accesibles para lectura de la comunidad, reuniendo los contactos de los colectivos y buscando vincularnos con más propuestas culturales, fue que también pudimos crear el primer programa y tener danza, música, diferentes participaciones, todos, o la gran mayoría de aquí de Coautépec. Esta actividad generó que se pudieran estrechar los lazos, digamos, entre estas otras personas que se dedican a cuestiones culturales y que en el caso de algunos de ellos se conocieran, porque había mucha desconexión en esta zona, que varios actuaban por su cuenta, pero que no estábamos entrelazados. Entonces, creo que la feria se ha vuelto un poco eso, un punto de reunión para actividades culturales, así como para el intercambio de experiencias y otras situaciones que han venido con cada edición. Como lo hemos visto, este proyecto ha pasado por diferentes etapas durante su historia y también ha vivido una evolución, como nos platican sus organizadores. Bueno, la evolución que ha tenido es la participación de la gente, primera, segunda, de los colectivos, porque es un parteaguas donde se da la expresión. Entonces, ya nos buscan ya poco a poco de varios colectivos, desde que ven que ya se está publicando la convocatoria, nos mandan su mensaje, que quieren participar, que quieren dar a conocer lo que están haciendo. Entonces, yo creo que ese, aparte de tal vez comenten otros, esa sería la parte que yo he notado, se da, se ha visto la evolución. No sé si es que han notado. Yo lo que podría comentar es esto, que definitivamente Coautetepec sí estaba muy olvidado. Estaba totalmente, ni siquiera en el mapa aparece como Coautetepec, sino simplemente es como un cerrito, digamos, que aparece en las monografías, pero no aparece a Coautetepec. Yo siento que esa es parte muy importante, que se ha visto ya. Ya hasta la delegación lo tiene como un referente donde hay gente trabajando. Sí, ¿no? De hecho, porque la zona de Coautetepec ha sido una zona considerada marginada, o sea, donde hay escasos recursos, y la gente, pues, no está, pues, este, ¿cómo se puede decir? Con conocimientos, pues. Entonces, al ser marginada, pues, no le destinan los recursos necesarios. Entonces, ya a partir de que se ha visto que hay más, más eventos culturales, como que están volteando a ver hacia el norte, hacia este lado donde sí hay cultura, y donde todos los colectivos están buscando eso, ¿no? Cómo darse a conocer. Otra cosa que considero como parte de la evolución es, yo me estoy integrando apenas hace un mes, y sorprendentemente casi no había escuchado sobre este evento de la Feria del Libro, a pesar de que vivo muy cerca de aquí, del Jardín Madero, y este año siento que hay mucha difusión, tanto así como en redes sociales, flyers en la calle, póster. Eso a mí me llamó la atención, hizo que me interesara en este proyecto, y bueno, pues, aquí estoy, ¿no? Así como Tania, en cada edición de la Feria, hemos contado con la participación de voluntarios de aquí de la comunidad, además del talento que se incorpora en una edición, quiero repetir en la siguiente, al principio nosotros buscábamos quién quisiera venir a la Feria, para que nosotros armáramos ese programa, y llenáramos un día a la vez, y los horarios, actualmente ya estamos con prácticamente el 100% de los participantes por solicitud, y contamos con el espacio ya limitado para que su participación no se quede estrecha, contamos de 35 a 40 minutos cada uno, pero ya no podemos extender más el programa, entonces creo que eso es también parte de la evolución, que nosotros actualmente ya somos solicitados, digamos, por parte de la comunidad y de los participantes. Pues ya finalmente también mencionar que justamente todo esto que se ha generado, ha permitido precisamente expectación dentro de la comunidad, ya hay mucha gente que incluso fue tal el impacto el primer año, de verdad tuvo tan buena aceptación, que de inmediato nos dijeron, ¿por qué no lo hacen más seguido? De hecho nos dijeron, háganlo cada mes, pero la verdad es que sí se lleva todo un trabajo, es todo un trabajo para poder convocar a la gente, para organizar, y en algún momento sí nos vimos como tentados a decir, pues igual lo hacemos dos veces, que se hizo en una ocasión, pero creo que esto ha permitido que durante un tiempo que se deje descansar para que genere expectativa entre la gente, y con más ganas se pueda realizar la feria, y creo que esta situación de la pandemia fue precisamente lo que ahora, lo que comentaba Tania, ha generado más expectativas en la gente, porque después de estar como encerrados todos, tener un espacio abierto, un foro, para que mucha gente vaya a expresarse, tenemos como que expectativas altas de este año, de que parece que además de que sí va a haber afluencia de participantes, de diferentes géneros, la gente está esperando que se realice la feria, entonces la gente también en la comunidad ha generado expectativas. Eventos como este difícilmente se ven en las diferentes colonias de Bultepec, pero ¿qué tanto los ciudadanos están interesados en esto? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Pues continúa. ¿Creciendo? Sí, continúa. ¿Cómo participa? La gente se acerca, busca estar presente, toda vez que bueno, pues no se cuentan con ofertas culturales por acá, o bien están en el centro, o bien están en la parte sur. Entonces llegar con una propuesta nueva aquí en un pueblo tan olvidado, tan apartado, ha sido pues una noticia importante, interesante. Más recientemente pues vemos que realmente Bultepec cuenta con talento, entonces ha habido pues asistencia de diferentes personas, y sobre todo tenemos gente muy talentosa, por ahí hay un pintor súper pintor, gente muy talentosa para la música en diferentes géneros, por supuesto tenemos escritores, y lectores que pues devoran libros. Y precisamente la feria ha tenido esa intención de permitirle a los diferentes actores, individual o colectivamente, que se acerquen y muestren pues aquel trabajo que han venido desarrollando, poniéndole todo el corazón. Sí, algo importante que dijo Nacho es esta cuestión de la oferta. Pues dado que no había esa oferta de libros, pues se pensaba que la gente no leía. La verdad es que estamos rompiendo con esa creencia. La gente lee, y por eso acude a la feria de libros. Yo tengo al menos un pasaje de inmediato de personas que decían que no iba a funcionar, porque ¿quién iba a leer? Y hubo así un personaje que nos sorprendió a todos. El primer año que se hizo, tengo que decir, el primer cliente que tuve fue un policía. O sea, así como para romper, no, no, es un policía, no va a leer. Se llevó como 10 libros. Llegó, escogió y vámonos. Y justamente así mucha gente. Llegó, llegaba, agarraba libros, veía. Eso es precisamente la respuesta de la gente. La gente sí se interesa. Genera expectativas. Todo el programa que hay de actividades, pero en realidad sí la gente va a comprar libros, porque buscan qué leer. Y esa es la oferta que da la feria de libros. Y sí, también otra situación que pasó, que al cerrar la feria, no me acuerdo cuál fue, que tomaron la foto a una niña en una banca. Ah, eso estuvo preciosa. O sea, ya habíamos terminado de levantar todo, todo. Ya estábamos recogiendo el sonido ya a punto de irnos. Y alguien le tomó a una niña, a una jovencita, leyendo un libro en una banca, ¿no? Entonces, eso es guau, ¿no? Estaba en el farol. De hecho, ya se había acabado. Y sí, precisamente, ya de noche era. Sí. Sí, justo. Y ahí a ella leyendo, entonces es padre también. Pues en mi caso, por ejemplo, algunas madres de familia me decían, ¿qué cree que mi hija no leía? Lloraba, se enojaba cuando la ponía a leer. Y ahora me dice, oye, pues necesito más libros. Llévame a la feria de libros, que dicen los maestros. Una mamá, por ejemplo, que encontré por ahí, dice, pues venimos a la feria, maestro. ¿Pero qué cree? Que pues yo vi por ahí unos libros, 40, 50 pesos, y le dije, hija, pues mira cómo es, cómo es. Le dice, no mamá, a mí me gusta ese. Y con la señora, yo le dije, hija, pero pues es que eso es muy caro. Para mayores. Ajá. Dice, no mamá, no te preocupes. Le sacas el dinero, y yo lo pago. Entonces la señora así, maravillada, porque para empezar, su hija no leía, no tenía ese gusto, y la señora tampoco tenía el hábito de leer. Pero lo más interesante, después de unos meses, de esto en un taller de lectura, dicen algunas mamás, ¿qué cree que mi hija ha mejorado mucho? Está más atenta, aprende más, pregunta más. Nunca había sacado uno de ideas de cálpicos. Entonces, la lectura, pues, es una herramienta que es súper valiosa, importante, entre la población, sobre todo niños, en el proceso de formación, porque precisamente los acerca a otros mundos, ¿no? Tradicional. Sin duda, la Feria del Libro en Cortepec ha roto estereotipos e ideologías malas que se tenían sobre esta región. Cada año, más personas asisten a disfrutar todo lo que ofrecen. ¿Ustedes recuerdan cómo se interesaron por la lectura? Frumensio y Guadalupe nos cuentan cuál ha sido su experiencia. Yo vengo de la Sierra de Guerrero. A mí me tocó leer los libros que iban dejando mis hermanos, que ya no terminaron ni la primaria. Entonces, yo ahí es donde empecé, a leer, me empezó a gustar libros que se leían en ese tiempo. Geografía, Cultura y Espíritu, un libro huesote. Yo lo considero como muy adecuado precisamente para iniciarse. Ya me vine allá en 1968, vine aquí a la ciudad, y empecé a leer, a pedirles a mis primas que tenían para leer. Sí leían, por ejemplo, Lágrimas y Risas, Me vi en Pingüín, leían contenido, selecciones, pues yo los leía. Ya después me proporcionaron uno de, un libro solo de Zimbá del Marino. Las ilustraciones y todo eso me encantaron. Y de ahí, mi experiencia también es de que hay libros que no gustan. Ah, pero La Odisea la leí apenas. y ese sí me gustó. Bueno, aparte de todo lo que he leído, más de luego, pero ya ahora. Y es un libro muy, muy, muy bueno. Buenísimo, de veras. De todos modos, nunca me faltó con quien leer. Aquí también he hecho talleres de lectura para niños y pues sigo, sigo leyendo. Soy un autodidacta pues de lectura. De hecho, yo cuando inicié, fui con el señor Fumencio. Había una asociación que se llamaba Netolita y Quiat, donde daban diferentes talleres. Aquí en Cuauhtémoc se creó también hace ya unos diez años. El calor de la feria. Así es. Entonces, este, empezaron a hacer los talleres. Yo tengo un hijo y él quería que leyera porque a mí medio me interesaba la lectura, pero dije, yo quiero que mi hijo lea porque si no, ya lo llevaba yo a las lecturas con el señor Fumencio y sí leímos lecturas. Hijo de Ayunas, por ejemplo, la de la medusa, sí, me puse yo colorada, porque siento que no era apto para niños, porque mi hijo tenía ocho años y ese pedazo de la lectura habla sobre cómo violaba nada. Más que nada, la medusa era una bruja, pero era muy bonita, muy bella. Entonces, Zeus se enamora de ella. Entonces, procura seducirla, la seduce y bueno, ¿cómo lo hace? pues a través de la luz y en el libro menciona más o menos el proceso que hay en esa. Todo y así como si me quedé, dije, sí, muy descriptivo. Ya no, que ya no lea a mi hijo. Yo dije, ni modo, me aguanto porque es parte de la lectura, ¿no? Entonces, pero sí, ahí leímos libros, muchas novelas que me gustaron, El Zarco, de Alta Mirano, ¿no? O sea, muchas novelas que estuvieron muy padres y ya después lo dejamos, pero continuamos en la feria del libro. Ya se estaba dando este proceso de hacer también talleres de lectura en la feria y pues ya agendábamos un día para hacer lectura y ahí continuamos. Recuerdo que mis primeros acercamientos con la lectura no fueron buenos, pero el primer libro que me gustó fue el Ramayana. Les pedimos a los integrantes de la feria que nos contaran ¿cuál fue el primer libro que leyó y cuál es su favorito? Pues en mi caso no recuerdo el título, pero habla de la vida del pueblo en el portiriático. Toda la opresión, la represión que sufrió, todo el abuso fue escrito por un periodista extranjero. México Bárbaro, de John Kenneth Turner. Así es. Me gustó mucho, pero también pues me llevó a la raíz del por qué el pueblo en un momento dado se levantó el arma, ¿no? Las condiciones que narra ahí este hombre son así, pero en el extremo lamentables, tristes, mucha represión, mucha opresión. es así como que al desnudo, ¿no? Toda la violencia que generaba el sistema, quizás en otros contextos, hoy se viven algunos tiempos también bastante violentos, ¿no? y es el libro pues fue así como que el que me empujó a empezar a acercarme a la lectura. ¿Cuál es mi libro favorito? Pues es el principito. Admiro a ese personaje, esa actitud que tiene de tenacidad, de perseverancia, de búsqueda, ¿no? esa forma, esa fuerza interior de no quedarse ahí donde le ofrecen comodidades, donde le ofrecen cargos, etcétera, etcétera, sino de buscar siempre entender el fondo de las cosas, me encanta pues. Ah, pues, no recuerdo cuál es el primero al primero, pero de los primeros fue el principito también, y hay uno que recuerdo pero no sé quién es el autor, se llama ¿Dónde habitan Los Ángeles? De Claudia Cérez. Ah, exactamente, había una mujer, le como lo consigui, es que no le he podido conseguir, le quiero volver a leer, es que son de los libros que dices, ay, quiero volver a leer, quiero volver a leer, y no, pues ya no, no sé de qué le hice el libro, entonces está muy padre también ese libro, me gustó muchísimo, y son de los que recuerdo que, de los primeros que leí. Pues yo, siguiendo un poquito la sintonía de Lupita, el primero, no tal cual que haya leído, pero que si leí completo, como parte de una tarea o algo parecido, pues ya no en llamas. Uno de mis libros favoritos es Moby Dick, contrario a Lupita, bueno, parecido y contrario, sí lo he vuelto a leer más de una vez, pero no lo, nunca lo he terminado de leer, porque alguien me espoileó al final, no quiero llegar a esa parte, lo mismo pasó con alguna biografía, que pues lo mismo, ya se había parado un día al final, y las dejo al final, porque en mi caso, cuando se trata de ese tipo de libros en el cual vas como de la mano del protagonista o de uno de los personajes principales, sucede que te encariñas un poco con él, si lo lees de camino a la escuela, al trabajo, en las tardes, noches, es como convivir con un amigo, ¿no? Llega un punto en el que si tú ya sabes que al final de la biografía pues obviamente te muere, como que no quieres cerrar ese capítulo y lo dejas ahí en stand-by, ¿no? Y creo que por eso me pasa eso con Moby Dick. Con algunos otros libros, uno en particular, escrito a lo largo de tres generaciones, y me tomó por sorpresa que se muere el personaje principal como la tercera parte, pero bueno, se fue sobrellevando. Estas son las principales que les puedo recomendar. Bueno, yo ya mencioné el de Las Mil y una Noches de Simba del Marino, Simba del Marino, Cultura y Espíritu. Este libro fue el libro de texto, pero yo siento que es muy bueno porque trae biografías. Yo ahí conocí a Platón, conocí a Marx, a otras partes porque eran lecciones cortas. Quiero mencionar sobre todo que después conocí Viaje al Centro de la Tierra, Colmillo Blanco, que se los leí a mis hijos y últimamente he tenido la satisfacción de escuchar que les preguntan y ellos recuerdan muy bien y eso es lo que les gustó mucho y pues la satisfacción es de que se los leí. Y Colmillo Blanco pues es sobre un perro, ¿no? Y de Viaje al Centro de la Tierra pues es también un de Julio, bueno, es de Julio Bern el de Viaje al Centro de la Tierra y el otro es de Jack London. Son lecturas casi, casi obligatorias para los jóvenes porque son muy, muy buenas. Entonces, son lecturas pues que no se olvidan, hay muchísimo más pero con eso nada. Y ahí mi hijo le tinta la colección de Julio Bernal. Qué bueno. Qué bueno. Yo. De los primeros que leí fue este Pedro Páramo nada más. Y uno que me gustó mucho fue La Calavera de Cristal. Esta la escribió un escritor de aquí de Opautepe, el poeta Rafael Tomé Zamora. Yo lo tengo en el cielo. Yo no recuerdo el autor porque tenía 10 años la primera vez que agarré un libro. Recuerdo que se llamaba La Estrella pero no, el autor pues ahorita no lo recuerdo. Y un libro favorito como tal, pues no, más bien tengo un autor que es García Lorca. Todos, 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 todos sus libros me han impactado porque maneja la realidad desde una perspectiva un tanto satírica y a la vez como que la romantiza un poco. Entonces, sí, un libro favorito como tal, no tengo, más bien sería un autor. Bueno, pues yo, como decía el señor Frumencio, pues prácticamente también me llené de lecturas como el Memín Pingüín, La Pequeña Lulú, cómics, ¿no? Fue lo que empecé a leer. Había una colección muy padre de los años 70, ahí calculen, que era la gran enciclopedia salvada de literatura juvenil y venían todos los clásicos. Entonces, ahí conocí a Simba del Marino, Robinson Crusoe, Viaje del Centro de la Tierra, una infinidad de lecturas, pero que eran muy accesibles, ¿no? para niños y jóvenes, pero el primer libro que leí fue El Maravilloso Viaje de Neil Soldiers de Selma Lagerlo. A pesar de que precisamente uno tiene que cumplir con leer, sí me gustó y me impactó. Pues es una aventura muy como alucinada, ¿no? Un niño que viaja por el norte de Europa encima de un de una uca y pasa por muchos lugares y cuenta toda una serie de peripecias que habla de las costumbres del norte de Europa. Y bueno, ya después de ahí pues evidentemente pues muchas lecturas, pero yo sí tengo un lector favorito también, pero también tengo un libro favorito y yo soy fan de García Márquez. Prácticamente no he leído toda su obra, pero sí he leído muchos de sus libros, pero el que más me ha gustado y que también como Armando así lo ha tenido que leer varias veces es este Cien Años de Soledad. A mucha gente le causa trabajo y todo, pero de verdad es muy 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 bueno, ¿no? Y yo siempre digo si alguien quiere conocer a García Márquez primero hay que leer sus cuentos. Hay muchos muchos cuentos de él, ¿no? Y pues sí es muy satisfactorio. Aunque la Feria del Libro en Coctepec es un evento, también es una organización y tienen actividades durante todo el año como nos platican. Pues son, no son muchas, pero sí son importantes. Una de ellas es que todos los miércoles a partir de las 7 se lee en línea, pero antes teníamos reunión en diferentes hogares, realizábamos algo que le llamamos tertulias literarias. Con el colectivo CIL de mucho antes todavía se empezaron a hacer maratones de lectura. En algún punto público nos reuníamos y llegaba la gente igual que en las tertulias con textos diversos y ahí estábamos leyendo todo un día en el caso de los maratones. En el caso de las tertulias pues era un momento así de una tardecita. La gestión pues preparaba un tecito, un cafecito y mientras se estaba leyendo estábamos tomando el cafecito, las galletitas. Entonces era muy rico. Con la pandemia se detuvo un poco esto. También teníamos por ahí un taller de lectura con niños y igual una especie de tertulia pero con niños. Fue muy interesante porque al principio de no querer leer ni hablar ni opinar sobre las lecturas. Después llegaban casi a dos horas en el taller y tenían la mano todavía levantada de que querían seguir leyendo. Pero también ligado con la feria se está realizando en se están realizando en diferentes escuelas. Con la pandemia se detuvo pero se ha estado intentando retomar un taller dirigido a padres para que ellos comprendan por qué tienen que acercar a sus hijos a la lectura. En el taller se les habla un poco sobre lo que sí favorece que su hijo lea, las herramientas que le da al niño no sólo para la escuela sino para la vida y algunos ejemplos de cómo estar haciendo la lectura con sus hijos. y es algo que en lo personal por ejemplo yo hice con mis hijos no los dejaba dormir si no les leía un poco después si no les leía ellos no me dejaban dormir a mí. Muchos años después mi hija ya de veintitantos años me comentó en una noche platicábamos me dijo papá no sabes cómo me encantaba que por las noches tú nos leyes y bueno cada que hay una feria de libro en algún lugar en el centro algunas veces encontré mi hija pues me dice oye papá pues vamos a la feria y bueno otra actividad que tiene que ver con la feria también y que nos ha permitido promocionarla en escuelas públicas privadas es que les ofertamos también un tallercito de narración o más bien nosotros vamos y les narramos a los niños en diferentes escuelas por un lado para motivar la lectura por otro lado también para anunciar la invitación a que se presenten a nuestra feria a nuestro evento sí y llegan los niños y luego yo escucho así que le dicen a la mamá al papá buscamos impulsar varias actividades para que no se vea o se crea que pues solamente es la llamarada de la feria no quizás próximamente retomemos el asunto de las tertulias porque es muy rico escuchar que cada quien lleva un texto diferente tiene una voz diferente tiene un interés sin contenido diferente o en una temática diferente lo que le agrada pues es como llegar a un restaurante a un buquete y igual pues tenemos ahí abundancia de alimentos para tomar de un lado y otro la lectura es así muy diversa muy rica y pues hay que aprovechar bueno también de las actividades que hemos realizado hemos estado con el 23 de abril el día del libro y la rosa hemos hecho lecturas regalado rosas y libros también el 14 de febrero hemos invitado a leer poesía también ha habido otras más también pero lo importante son esas y además nos han invitado también de organizaciones como la Conagua como Acumo para participar con ellos en eventos en los cuales pues estamos presentes y nos nos reconocen pues como parte ya comentabas de la sierra que vamos a tener que ah perdón si 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 no en cercano al 2 de noviembre queremos tener un evento por allá de narración de leyendas pero en espacios naturales hace unas semanas tuvimos un evento cultural con música y con lecturas con narraciones y no han sido o este último no ha sido el único constantemente que llevamos grupos a la sierra y sobre todo de niños un elemento importante que siempre estamos trabajando en la lectura o narración bueno también hay eventos que nos han invitado de este día virtual varias ponencias presentaciones de libro diferentes actividades que nos han invitado y que hemos participado como colectivo entonces las actividades continúan año tras año esta organización va cosechando logros pero ¿cuál es su meta seguir? pues seguir creciendo ¿no? seguir creciendo como dijimos hace rato hay expectativas grandes de lo que se pretende hacer vamos a ver este año qué tanto crecimos desafortunadamente aunque no llevamos bien bien una estadística ERE nos ha ayudado ¿no? a hacer ciertos tener parámetros de cómo se ha ido creciendo ¿no? entonces hay una compañera se llama Erendira que no está ahora pero que nos ha apoyado bastante y bueno pues la idea es pues seguir creciendo este como lo habíamos comentado ¿no? para los espacios del cablebus exacto la intención digo obviamente esta esta edición nos va a servir para recalibrar por así decirlo nuestros alcances después de todo el tiempo que hemos estado aislados y de alguna manera reservados de los espacios públicos y la intención es checar de alguna manera nuestros alcances actualmente si crecimos que tanto y en función de ello nosotros queremos llevar la feria más allá del Jardín Madero que es nuestra sede por así decirlo y queremos expandirlo a otros espacios aquí mismo en Coautepec y más adelante buscar participar en otros espacios probablemente a nivel alcaldía o a nivel ciudadano y favorecer ese intercambio de libros si en la escuela o entre la familia no tenemos para comprar muchos libros yo le hice con los niños o con los padres de familia a ver no tenemos para comprar más libros pero tenemos 20 suponiendo que eran 20 niños pues vamos a hacer una rotación y luego otra vez la rotación y así y entonces ya no era un libro el que tenía el niño sino 20 a su alcance y esto pues me tocó ver que favorecía mucho el desarrollo de varios aspectos en los niños antes de terminar los organizadores nos dicen dónde podemos seguir todo lo que hacen pues estamos en Facebook como Feria del Libro Coautepec ahí constantemente se tiene actividad todos los días se invita a alguna actividad sobre algún otro colectivo se está constantemente actualizando sobre cómo va el evento para la Feria del Libro se invita también a las a las lecturas de los días miércoles a las 7 de la noche esperamos hayas disfrutado esta entrevista y te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube para que no te pierdas los demás capítulos que tendremos en el próximo nos acompañará Orquesta Basura así que también activa la notificación para que no te lo pierdas agradecemos a todo el equipo de Feria del Libro en Coautepec por la entrevista y por el tiempo que nos dio hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!